Para acá, vente para acá. Ubicado en pleno centro, se inauguró en la ciudad de Tafí Viejo el segundo punto verde. El primero está emplazado en Loma de Tafí y este en el corazón de nuestra ciudad, en calle Utinger y 9 de julio. Y la verdad que atendiendo al excelente rendimiento que tiene en este momento ya el punto verde de Loma de Tafí, prácticamente un año de su inauguración, es que estamos inaugurando este segundo punto verde que es incorporar un mobiliario urbano innovador a la ciudad, es decir, un lugar donde los vecinos puedan depositar sus residuos sólidos, sus residuos que tengan valor comercial y que sean excedentes, por supuesto, en las casas. En las casas nosotros generamos muchos residuos, muchos de ellos a veces no los clasificamos y es lo que le estamos pidiendo a los vecinos que nos ayuden a clasificar, y otros residuos que no retira el recolector y que son de escala, que son más grandes. Para eso está el punto verde, para recolectar esos residuos. ¿Va a funcionar las 24 horas? Así es, va a funcionar las 24 horas, igual que el punto de Loma, va a estar conducido acá por promotores ambientales, que van a llevar adelante, digamos, la custodia del lugar y la orientación también de los vecinos para que sepan un poquito más sobre los residuos. Siempre es importante conocer un poquito más, hay mucho conocimiento por detrás de esto y aspiramos al compromiso de nuestros vecinos.